¿Qué coño viene tanta pintura, eh, junkie? Halloween no es hasta mañana. Vamos. ¡Obsesino! Yo no he matado a nadie si no te he visto en mi vida. ¿Qué coño quieres? Quiero que me cuentes la historia de un hombre y una mujer en un ático hace un año. ¡Estás como una puta! ¡Escucha! Intento hacer memoria. Tú los mataste. Era Halloween. Sí, sí, Halloween, vale, sí. Un tío y una zorra. ¿Qué más quieres que me...? Se llamaba Sally. La dejaste. Y la violaste. Sally, sí. Cuando se la metí por el culo, le gustó mucho. Un asesino. ¡Te lo voy a contar! Es fácil. ¡Gran Liss! Te voy a contar toda la historia. Te presento a dos colegas míos. Nunca fallamos Has fallado Vuelve a intentar Una víctima ¿Y quién no lo es?